¡Suscríbete al canal! ¿Cómo me pasó esto? Y la verdad es que fue Bastante impresionante, ¿no? Pues bueno, ya sabéis que yo viendo cuentas chetadas De PS4, ¿no? Y antes de Venderlas, pues obviamente tienes que chetarlas, ¿no? Y tiene que tener una antigüedad La cuenta y demás, ¿no? Bueno, estaba yo chetando cuentas Y voy a meterme dentro de una sesión Online, pues para chetarlas y demás Me meto dentro de GTA V Online Y me sale, ha sido excluido permanentemente De GTA V Online, ¿no? Como estáis viendo en la imagen, impresionante, ¿no? Ya sabéis, nueva seguridad en GTA V Online Y la verdad es que es bastante Impactante porque Ahora vimos hasta los monos de pago Los mejores monos que son, por ejemplo, S-Rendipity Con el pedazo de boss Que lleva, el pedazo de SPRX Pues todos esos monos los detectan Y eso que yo siempre me protejo Siempre me protejo con PC Ninja Serenable, PSN Patch Y demás, y la verdad es que Es indetectable, ¿no? Tendría que ser indetectable, pero lo detectan Bueno, voy a explicar cuáles son más bien los motivos Por los que detectan todas estas cosas Y que lo que debéis hacer es para que no os pase lo mismo, ¿no? Y también voy a explicar cómo desbanearse, ¿no? De forma más segura todavía Pues bueno, lo digo Os sueles banear porque chetáis En sesiones públicas, que ya lo hice yo Y me banearon, yo creo que me banearon por eso Y también os podéis banear porque Ponéis demasiado nivel Yo os aconsejo siempre Nivel 120 y 250 millones Que es lo que yo pongo siempre en las cuentas de PS4 Y también todo desbloqueado, ¿no? Obviamente, si quieres alguna indumentaria hack y demás Pues perfecto, ¿no? Hasta ahí no lo deberían de descubrir, ¿no? Pero claro, ya si te pones un nivel 500, nivel 600 O nivel mil y pico Pues eso lo detectan en el mismo día, ¿no? Y el baneo no es en el momento, ¿no? Por ejemplo, si lo detectan en un día Te van a banear al siguiente día No te van a banear en el mismo momento, ¿no? Porque eso es casi imposible, ¿no? Bueno, también te pueden detectar eso Porque, por ejemplo Te ponen una console ID con el CC Capi Y te meten en una sesión de GTA V Online, ¿no? Pues obviamente eso lo van a detectar Porque no tienen ninguna seguridad Y el historial de la PS3 es un historial, pues, pirata, ¿no? Y tenéis que borrar esa historial ¿Cómo borráis esa historial? Pues muy fácil Por ejemplo, elegís un juego en el Multiman Os vais al PS Ninja Le dais las primeras tres opciones Borráis todas las cosas y demás Os vais a ser en habla Ocultáis las carpetas y demás Bueno, de todas formas Tendréis un vídeo en la descripción Donde lo explico mucho mejor Porque esto ya lo subí, ¿no? Pero ya sabéis Rocket está aumentando la seguridad Y bueno También os voy a explicar Cómo os podéis desbanear, ¿no? De una forma segura La única forma de desbanearse Cuando pone que ha sido excluido Permanentemente De GTA V Online Permanentemente significa Para siempre, ¿vale? Así que, bueno Para desbanearse Tienes que cambiar De 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 console ID Y no solo de console ID Sino también Os aconsejo que cambies De PSID De 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 Y de Mac, ¿vale? Deciros que yo En mi página web Cuando vendo una console ID También vendo PSID PSID Y Mac Y también os doy La console ID, ¿vale? Son tres archivos Que dándole a parchar datos En ese enable Pues se camuflan, ¿no? Y se cambian Por los originales De vuestra PS3 Bueno, eso es lo que ya aconsejo Para que no os van a ir otra vez Por ejemplo Si cambies de CID Y no cambies de Mac O de PSID Pues Obviamente ya La PSID y la Mac Van a estar pilladas, ¿no? Por las sesiones de GTA, ¿no? Y bueno Pues hay más posibilidad De que os van a ir Esa nueva CID, ¿no? Y lo dicho Yo aconsejo cambiar también De PSID y Mac No es necesario Pero yo lo aconsejo Además Yo cuando vendo una console ID Que la vendo, por cierto A 15€ Y la mayoría Los vende a 20€ Mi console ID Viene con su PSID y Mac Porque son console ID Sacadas de una PS3 Pirata Rota O PS3 Que no son piratas Ni son nada Y están reventadas, ¿no? Solo necesitan la placa Para sacar esa console ID, ¿no? Bueno, con eso Con eso que he dicho Pues lo más seguro Es que nos van a ir, ¿no? Pero lo dicho No os paséis de nivel Ni os paséis tampoco Molestando demasiado A las sesiones de GTA 5 Online Porque también Las denuncias Y todo eso Las detecta Rockstar, ¿no? Cuando un jugador Tiene demasiadas denuncias Lo más seguro Es que lo baneen Hasta un día, ¿no? No es lo normal Es que os baneen Permanentemente Y lo dicho Antes de que os parezca El mensaje De que has sido baneado Permanentemente Suele parecer antes Que te han baneado Por ejemplo Hasta el día 17 Hasta el día No sé qué, ¿no? El primer baneo Suele ser de una semana El segundo De un mes Y el tercero Para siempre, ¿no? Así que hay que tener Muchísimo cuidado con eso Y sobre todo Si no tenéis La pesteras pirata, ¿no? Bueno, sería toda la información Que os quería traer Quería decir Que tuvierais cuidado Con esas cosas Porque a mí Ya me ha pasado Y ya me ha molestado Bastante Y deciros que Cuando banean Solo banean La Zid Para GTA 5 Online, ¿vale? Para demás juegos Sigue funcionando Y bueno Pues yo esa Zid No sé lo que hacer, ¿vale? Porque yo solo juego A GTA 5 Así que esa Zid Que podéis jugar Perfectamente online Pero no podéis jugar A GTA 5 Online La voy a regalar, ¿vale? El primero que me hable Por Twitter Por MD Y me pide a la console ID Se la paso, ¿vale? Así que ya sabéis Por eso siempre digo Que activáis las notificaciones Porque muchas veces Pasan cosas de estas, ¿no? Y bueno Esto ha sido todo el vídeo de hoy Espero que os haya molado Y si así Dejad un pedazo de like Suscribiros si no lo estáis Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!